En otra entrevista más estamos en el móvil de exteriores con Soledad Afonso, quien nos va a comentar lo que se está desarrollando desde la UPSO y las inscripciones. Buenos días, Soledad. Buenos días, Mati. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, comentanos en primer término sobre la UPSO, qué carreras se está brindando y el tema de las inscripciones. Dale. Bueno, te comento la UPSO, es la Universidad Provincial del Sudoeste. La sede en Peregrini funciona desde el año 2001. Donde tenemos ya varios egresados. Y para lo que es este año, la oferta académica es una Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web. Viene de la mano, el año pasado se dictó lo que fue el curso de programador. Y en esa misma línea, sabiendo de la importancia de la programación y de contar con desarrolladores de programación, es que se decidió que abriera esta carrera para este año. Es una diplomatura que dura tres años. Va a ser, su modalidad de cursada va a ser bimodal, va a ser presencial cada 15 días y todo lo que son materias de programación, las van a cursar de manera virtual. Bien. Y bueno, estamos así con las inscripciones que cierran mañana. Mañana es el último día de inscripción. Por si a alguien le interesa, se puede acercar, comunicarse con nosotros. Y el 13 de marzo ya arrancarían las clases. Bien. ¿Qué tienen que presentar para poder inscribirse? Para la inscripción se hace todo digital desde la página de UPSO, pero bueno, los ayudamos porque se cargan todos los documentos de forma digital. El único requisito es tener título de secundario o si egresaron el año pasado, que tengo varios alumnos inscriptos, es presentar la constancia del título de trámite del secundario y DNI y con eso ya se pueden inscribir. Bien. Bueno, sabemos también que ha comenzado el profesorado de matemática. Comentanos cómo se viene desarrollando y el tema de cuánta matrícula hay. Bueno, exactamente. También lo que es la UPSO funciona en el multiespacio, igual que la UNS. La UNS ya está terminando lo que es el curso de nivelación con una matrícula de cerca de 30 alumnos. Lo que es curso de nivelación también se está haciendo virtual, pero se habilita el aula dentro del multiespacio para que los alumnos puedan ir y conectarse de manera virtual con el profesor desde el aula. Los chicos están cursando ahora lunes, miércoles y viernes y los sábados viene el profesor presencial acá a Pellegrini. Bien. Pero sí, después se está desarrollando bien y ya donde termine el curso de nivelación, que están con los exámenes, ya también comienza la cursada. Bien. Bueno, Sole, muchas gracias. No, por favor, gracias a la UPSO. Gracias. Gracias. Gracias.